Vivi lo Nuestro Con emoción Cada semana Está en el aire Abriendo puertas Del corazón Vivi lo Nuestro Igual que siempre Hace ya tiempo que A conompañas Las ilusiones De los cantores Vivi lo Nuestro Y te asombrarás Vivi lo Nuestro Yo te lo pido Y acompáñanos Una vez más Buenas tardes País Desde Salta, Argentina Estamos transmitiendo para toda la República Y por Internet Al mundo entero Este programa folclórico Número uno Por excelencia Un programón Imperdible Los invitamos a que No se despeguen del televisor Porque la verdad Tenemos muchas sorpresas Y por supuesto Agradeciéndoles a cada uno de ustedes Querida compañera Colega Cantora Artista Bedet No, bueno Bedet no Paola Aria ¿Cómo te va Paola? Muy bien José Estoy con todas las pilas Te cuento Muy bien, me parece bárbaro Gracias José Gracias gente De Vivi lo Nuestro Un placer enorme Poder estar nuevamente Con todos ustedes Y compartir Con grandes artistas En esta linda oportunidad ¿Cómo se prepara esta tarde Para presentar a todos los artistas? Magnífica Mírame como estoy Dale Muy bien Muy bien Muy bien No puedo decir lo mismo Moverme así Estamos con Si estamos en Salta ¿Cómo podríamos presentar A estos queridos salteños? El atuendo Que identifica a nuestra Salta El traje de gauchos El poncho Ese poncho Que representa A nuestro héroe Don Martín Miguel de Güemes Bueno Sergio Gracias hermano Ustedes ya son de la casa Así que Queremos agradecerle Por estar nuevamente Con nosotros Por favor Gracias a ustedes Por habernos invitado Y siempre Nos encanta participar De este programa Vos sabés Si Si Aparte Bueno Estuvieron en la En la cena En los 10 años De Vivir o Nuestro Compartimos muchísimas cosas Bueno Le queremos saludar A Enrique Uribur también Y bueno Hablemos con Juan Carlos ¿Te parece? Bueno Bueno Juan Carlos ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo están pasando Este tiempo? ¿Cómo lo venimos viviendo A los guerrieros? Espectacular La verdad que Tenemos Esa hermosa oportunidad De tener un grupo Conformado Y Y La tranquilidad De poder ensayar Realmente Para preparar Un disco Que estamos Terminando De concretar ahora Alegre Feliz Y contento Porque Carlito Rosana José Siempre Nos dan una mano Nos apoyan Al folclore A todos los artistas Y para nosotros Es algo que realmente Nos agrada De todo corazón Hace mucho tiempo Que ya están juntitos Ustedes ¿Cómo es la familia De los guerrieros? Y mirá ¿Tienen esos trompezones Por ahí o no? Tenemos una Tenemos una Una convivencia Espectacular Bien Entre nosotros Los integrantes La familia Tenemos oportunidad De juntarnos Y mostrarles Qué opinan De nuestros temas Porque por ahí Queremos sacar Algo del tema ¿Qué opinan? Por supuesto A la familia Preguntarle Así que imagínate Son nuestro público Siempre Así que Encantados Felices Muy contentos Buenísimo Y entonces Están preparando Un nuevo material Discográfico Y eso Con temas de ustedes O van a seguir Digamos Explorando Estamos incursionando Nuevamente En muchos temas Que yo la verdad Que quiero Que toda la gente Los escuche Porque tenemos Una gran Respertorio Que no ha disfrutado Todavía la gente Porque nosotros Seguimos una línea Los chalchaleros Y ellos tuvieron La oportunidad De mostrar Digamos Una tercera parte De lo que ellos Hicieron al final Y no mostraron Tanto Que nosotros Queremos sacarlo Nuevamente Para que la gente Lo disfrute Lo que pasa Es que a veces Uno cuando realiza Un material discográfico Y esto Es muy importante Porque uno dice Bueno Y difunden Uno Dos temas De cada disco Y por ahí El resto Como que queda Cajoneado Y quizás No el éxito No estaba En esos dos temas Que difundieron Sino dentro De los que Guardaron en el cajón Por así Alguien decía Paola Que también Tienen que tocarle A las viejitas A las viejitas De vez en cuando Sergio ¿O no es así Enrique? Así es Como dice Su persona Claro Leopoldo ¿Qué decimos? ¿Está bien o no? Bien Bien o bien? Bien o bien Bueno Las dos puntas Tienen una alegría Espectacular Señoras y señores Ahora sí Le vamos a poner Guitarriada Le vamos a poner Poncho Gaucho Le vamos a poner Este atuendo Que tienen los gauchos Porque estamos en Salta Y si Salta Canta El país Se convierte en pañuelo Aquí En Vivilo Nuestro Cantan Los arrieros La luna Bajo a los troncos Ovela de noche Y al mar ¿Por qué darse boca arriba? Echa cuerda en la guitarra ¿Por qué darse boca arriba? Echa cuerda en la guitarra La luna Callo a la sequía Quebría de noche Y se tapó con el agua Porque nadie la miraba Y se tapó con el agua Porque nadie la miraba Que anda robando mi vida Por mi sangre enamorada Que anda robando mi vida Con mi sangre enamorada Se le hizo cuero y madera La luna La luna se volvió caca Cuando solita en el cerro Te lloraron la maguana Cuando solita en el cerro Te lloraron la maguana En el cerro y madera Música Mar o macera la luna Música Blanco pechoria la blanca Volando de cielo en cielo En el sueño de un bebido Volando de cielo en cielo En el sueño de un temero Hay una luna de sueño Sueño de noche callada Que anda robando mi vida Por mi sangre enamorada Que anda robando mi vida Mi sangre enamorada ¡Sprey! 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 Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, es un placer enorme tenerlos acá presentes, compartir esta conferencia de prensa con todos ustedes, así que bueno, voy a relatar, en realidad acá le tendría que dar la palabra a mi amigo Juan, que fue justamente él quien empezó con toda esta tarea de poder hacer este espectáculo folclore de mi tierra, así que bueno, acá con todos ustedes, Juan Marqués, el señor Jesús Mansilla y bueno, quien les habla, Paola Arias, la más buena y timimosa entre varias. ¡Sprey! 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 Bueno, muy buenos días, gracias por venir, por estar, es un placer que hayan venido, y bueno, este folclore de mi tierra es una locura que nació hace un tiempo largo, todos los años, la mayoría de los que están en este lugar saben que nosotros hemos, yo digo nosotros, porque siempre involucro a alguien, el Canto Cerebro acá en Capital Federal, que lo hacemos en librería del Ateneo, y en este caso siempre quise llegar a Calle Corriente con un espectáculo. Si bien nosotros tenemos un programa de televisión y radio que abro el abanico para pasar no solamente la música que yo canto, sino la música que cantan todos, entonces, cuando se dio la oportunidad de estar en el Teatro Astros, la llamé a Paola, me dijo enseguida que sí, y la llamé al querido Jesús Mancilla, y por supuesto la gente de la danza, que van a estar junto a todos nosotros, y bueno, ahí nació esta locura, que en esta época no es nada fácil de poderlo hacer, pero lo estamos llevando adelante, se han vendido un montón de entradas gracias a Dios, y bueno, quiero agradecerle públicamente a Paola, primero por haber grabado un tema conmigo que está en este nuevo disco que se llama Por mi hija y mi guitarra, y segundo por acceder a estar en esta loca idea, que creo que todos los que estamos en el camino del arte, de la música o la cultura, queremos llegar a Calle Corriente. Y bueno, para nosotros es una oportunidad hermosísima de poderlo no solamente disfrutar de lo que tiene que ver con la cultura nacional, con nuestro folclore, sino también con abrir el abanico de que estés en diferentes exponentes de la música, no solamente el canto de su libro, sino también Santa y el canto de Jesús Mancilla. Así que gracias por estar y gracias por venir a acompañarnos también. Bueno, parece que estoy yo hoy. Vamos a hablar con Jesús. Jesús. ¿Coordinador? 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 Bueno, buenas vidas, muchas gracias por haber acercado. Y la verdad que esto realmente para nosotros, entiendo, hablando por lo que venimos compartiendo con los chicos, es algo importante y trascendente en lo que esperamos suceda a partir del 20 de agosto, donde cada uno de nosotros dejará todo lo que tiene que dar como persona arriba en el escenario, porque lo artístico lo que hace es traducir lo que uno es como persona y la historia que uno tiene de vida y demás, la vamos volcando en su forma de ser. Y en un lugar tan emblemático, ¿no? Nadie puede, no vamos a descubrir nada nuevo, decir que el astro es un lugar emblemático de la cultura de nuestro país y, bueno, que tiene el mojón aquí en Buenos Aires. El dicho dice que Dios está en todos lados, pero no entiende en esta urbe. Así que, pero de todas maneras, el querido negro argentino Luna, que era el pago donde yo soy, de General Mariana, siempre decía que más allá del cemento y el obelisco va cualquier, como en todos lados. Así que, nos sentimos muy cómodos estar acá, más allá de ser de tierra adentro, ¿no?, de nuestra nación. Así que contento, nada, disfrutando estos días y, bueno, cada vez se acerca más el momento que tanto venimos esperando con los chicos y poder estar a la altura de ese escenario como cualquier otro. Como cuando uno, como la guitarra de recién, como la guitarra con los amigos. En definitiva, son distintos momentos, nada más. Bueno, todos son escenarios cuando uno hace una manifestación artística y se expresa a través de su música. Así que, bueno, muchísimas gracias, contento realmente y, bueno, sigamos charlando y contando lo que va a ser este espectáculo que estamos armando y que estamos cada día dándole más energía, ¿no? Por supuesto, uno le pone lo que puede y ahora le pone belleza, le pone todo lo demás, el condimento que hace falta. Bueno, ¿me toca a mí? Sí, sí que le va a ver algún día. Bueno, yo simplemente quería, más que nada, contarles que lo que... cómo me siento en este momento, porque la verdad que no es fácil venir desde el norte, poder lograr un objetivo tan grande, tan lindo como es el Teatro Astro. Y bueno, y de la mano, obviamente, de estos dos caballeros, que si bien me han dado esta posibilidad, me han abierto los brazos para poder estar con ellos y compartir también el escenario. Así que, bueno, desde ya, yo quería agradecerles personalmente a todos ustedes y en especial a Juan y a Jesús. Estoy entre las dos Jotas. Así que, bueno, quería agradecerles a ellos porque, bueno, también, digamos, dar la posibilidad a una mujer, que hoy en día hay tantos tropezones y no se abren tan fácil las puertas, digamos, para las mujeres. Entonces, que me hayan dado la posibilidad ya es un comienzo bastante importante. De ahí en más, agradecerles a toda la gente, a todos ustedes, a los medios, por haber venido, por siempre estar presentes en esto, en comular con nosotros esta dicha de poder disfrutar de lo que más nos gusta, que se folclore. Y nuestra esencia, ¿no? Poder seguir disfrutando de nuestra cultura. También agradecerles, bueno, a nuestro, a los auspiciantes, a los que nos auspician también, digamos, en todo esto, en especial a la Casa de Salta también. A Giovanna, muchísimas gracias también por la atención. A todos ustedes. Gracias. Y bueno, decirles que en esta propuesta que vamos a hacer en el Teatro Astro, lo que les voy a brindar va a ser la presentación de este último material discográfico, que es un desafío muy grande para mí, que es un disco en el cual muestro un género un poco más atrevido, un género más desafiante, por decirlo así. Es un género más latinoamericano en el cual me animé a cantar tangos, valses, boleros, canciones, cumbias, colombianas, rumbas. Y para también un poco romper esa estructura de decir, no, la Paola es nuestra y canta únicamente chacareras y zamba, pero no, yo también le quiero dar un gusto en vida y lo hice justamente en este disco, La Despiadada. Y bueno, espero que sea del agrado de todos y que este disco pueda llegar también a otros lugares importantes, como todo artista desea, ¿no? Y a la vez, haciendo una recopilación de los 20 años que estoy celebrando junto a todos ustedes con mi música, si bien este es el último material discográfico, el octavo, pero voy a hacer y voy a entregarles ese día una síntesis, digamos, de aquellos temas que, bueno, estuvieron dentro de todos los discos que hemos grabado. Así que bueno, eso por ahora y agradecerles sinceramente a todo corazón el que hayan venido y el que hayan podido disfrutar con nosotros, así que... ¡Aplausos! 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 269, séptimo piso, Buenos Aires, teléfonos 011-4371-5257, 011-4372-3818. Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina, obra social del personal de la industria del tabaco. El mejor servicio y atención para sus afiliados, hoteles, campos recreativos, clínicas. Trabajamos para nuestros afiliados. En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal. Bueno, seguimos con más Vivilo Nuestro. Hoy tenemos artistas invitados de nuestro norte argentino, Jujuy. Pinta de colores hoy en esta tarde maravillosa en Vivilo Nuestro, te digo, Josecito. Por una marca tiene siete colores y yo. Bueno, sí, es un extra. Pero bueno, ¿cómo estás, Omar? Estoy acá con los jujeños. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, papi. Gracias a Dios, gracias por venir, gracias por compartir. Contame un poco de este nuevo material discográfico. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Y este material se llama Guitarrero. Y es un material que sacamos hace muy poco, donde vas a encontrar canciones nuestras, ¿sí? Con la producción del Cevita López, los Tequis. Y bueno, armamos toda la producción con él, las canciones con él. ¿La grabaron en Jujuy? La grabamos en Jujuy y masterizamos acá en Salta. Así que, no, la verdad que muy contentos por lo que el material está dando. Estamos felices trabajando, así que bien. ¿Hacen temas de ustedes o es un repertorio al azar? No, no, hay temas nuestros. Hay ocho canciones, de las cuales siete son nuestras. Y bueno, después hay unas ambas que son conocidas. Pero el 90% del disco son con canciones nuestras. Es muy poco ver en un álbum donde esté cargado de ocho temas, nada más. Un track, digamos, de ocho temas, ¿no? ¿Cómo, por qué no los doce? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que... Se ha cortado el presupuesto, dicen ellos. No, 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 es una cuestión de que queríamos mostrar algo nuestro. Por ejemplo, nosotros pensamos, te subí al auto, pones el disco y das vueltas rápido, escuchás todas las canciones. Por ahí cuando haces un disco de doce o catorce, se hace medio largo. Así que, bueno, salió eso, salió ocho. Y salieron ocho canciones y, bueno, es lo que hay. Está bien. ¿Cómo se armó Jujuy, contame de tus compañeros cómo se llaman y háblame un poquito, digamos, de cómo se formó Jujuy. Jujuy, somos once personas en total, arriba del escenario. Tagastoni y José... También de los más bonitos. También de los más lindos. El negro también toca con nosotros, ¿o no, negro? Ay, las arruinaba ahí, pa, ya vamos a hablar con ellos. Así que, bueno, es un grupo que nació en el 2011. Al principio el grupo se llamaba Así No Más y en el 2016 cambiamos el nombre a Jujeños y la verdad que es un grupo nuevito donde, gracias a Dios, hasta ahora hemos cosechado un montón de cosas muy importantes para nosotros como una mención de honor este año en el Festival de Jesús María. ¡Qué lindo! Así que, bueno, trabajando, tocando en todos los festivales de la provincia de Jujuy, en Córdoba también estamos empezando a tocar, en Catamarca. Así que, bueno, laburando, laburando. Me parece bárbaro. Bueno, José, se me hace que vos ya los conoces arriba del escenario. Sí, no, aparte quiero contarle a la gente, quiero contarle a todos nuestros televidentes de que Jujeños ha crecido realmente a pasos agigantados. Nuevo de nombre, quiero decir, pero ya tienen una experiencia tremenda. Abraham, tocar el bandoneón y cantar por ahí se hace difícil, ¿no? Sí, por ahí se hace difícil. En los comienzos nos costó un poco, me costó realmente agarrar el ritmo a la presentación, a las canciones, pero bueno, ya es algo más, ya es una actividad más. Ya es una costumbre más. Bueno, han hecho un video realmente espectacular. Contanos un poquito así brevemente el video. Bueno, este video que está circulando por todas las plataformas, por las redes sociales, de ahí te voy a olvidar que es el corte del disco, una canción nuestra. La verdad que viene con muy buena aceptación, ha sido un trabajo muy lindo que hicimos en lugares, mostrando lugares de la provincia de Jujuy, como por ejemplo el Hospital del Carmen, en el aeropuerto, en San Salvador. Entonces, quisimos mostrar esa parte en este video y bueno, gracias a Dios la respuesta del público es muy buena. Aparte, Pau, te cuento, en realidad, ustedes debutaron creo en el Festival del Quesillo por primera vez, como así nomás, ¿fue? Sí, 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 totalmente. En el Festival del Quesillo, donde nos dieron la revelación, revelación es en esa época, en el 2014 creo que fue. Así que, no, muy claro. Bueno, aparte, bueno, también revelación en Jesús María, yo creo que estas cosas tienen mucho que ver con el esfuerzo que está realizando este grupo. Señoras y señores, vamos a ir al escenario natural que tenemos siempre, todos los fines de semana aquí en Vivir o Nuestro. Ellos son Jujuyños. Guitarrero, soy de profesión, calavera y gran tomador. Guitarrero, soy de profesión, fama de traslochador, yo vivo serenateando, amor me va sobrando, si alguien me quiere, aquí estoy, guitarrero, soy de profesión. Guitarrero, soy de profesión, si me pierdo, no soy volvedor. Cuando salgo, es de sol a sol, el sueño no me ha encontrado, y siempre me anda buscando, la farra está comenzando y no le quiero aflojar. Guitarrero, soy de profesión, y me salen a buscar. Cuando no vuelvo pa'l rancho, la noche me fue atrapando y no me quise escapar. Guitarrero, soy de profesión. Guitarrero, soy de profesión, y me salen a buscar. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un juqueño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mis guaguas, en mis tequis, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la piel en un sueño, verde y conbra, marrón colorada. Y sentado a la uvia pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angustias y claras, tus tafiales, piricas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy, jujuisito de mi alma. Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy, cujuisito de mi alma. Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy. Hoy mis ojos también se mojaron, cuando chachas y bombos sonaban Y el elquelcho en mis manos temblaba, y tus valles verdosos miraba Hoy mi puesto a pensar en mi pago, ramalpuras quebradas y valles Abra pan con aguaca la quiaca, jujuicito de mi alma encantada Hoy he visto la juve en el sueño, verdito, jramarrón, colorada Hice el pago a la humea pacharota, bien juntito a mi quena lloraba Y te he visto una aguaca callada, con tus calles a costas y caras Tus tapiales, piricas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus caras Ay, jujuicito de mi alma Ay, juju, ay, juju, ay, juju Qué lindo es estar sentado acá en la plaza, hace bastante tiempo que no lo hacía Te digo la verdad, en serio, no soy de venir a las plazas, sentarme, conversar con la gente ¿Por qué? La estoy viendo con mucho brillo a usted Con mucho brillo Y luz propia, ¿no? Totalmente Qué lindo Lástima que no lo tengas tú No, no, yo no, yo no Yo primero que no sé cantar, amo el folclore Realmente lo escucho mucho a usted, lo escucho mucho Me gustó un tema que grabó con Sergio Galleguillo y con Bruno Arias Están muy buenos, debo felicitar, debo reconocer, yo soy una persona crítica, pero constructiva Y el tema que hemos grabado con Galleguillo es un tema mío, y de Litín, no vejero Ah, qué bueno, Litín, le mandamos un abrazo grande Vive en Buenos Aires, Litín, vende oro, plata, no sé qué es lo que hace Litín, ¿no? Sí, sí, vende oro, dinero, él tiene su negocio allá Así que bueno, simplemente queríamos aprovechar este espacio para decirle a todos Que se pongan en contacto con nosotros, con la producción en info arroba vivilonuestro.com.ar Y si no, nos pueden encontrar en Facebook como Vivir lo Nuestro Hacemos una pausa y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro Cuando venga a Salta, lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I, nuestras habitaciones tienen todo el confort Y sus magníficas vistas son sólo el principio de una estadía inolvidable Los huéspedes cuentan con cocina internacional en sus distintos restaurantes Además de un health club, espacio que combina alta tecnología y personal especializado Dispone también de cinco modernos salones Hotel Alejandro I, lo esperamos en Balcarce 252, Salta Una tarde soleada, una tarde bien salteña Con muchísima presencia de turistas que nos visita Gente maravillosa Nosotros disfrutando con la música del cancionero popular Disfrutando de la mujer, del canto popular, de la música popular Y en esta oportunidad, Mariana Callón Es otro de los íconos importantes que tiene Salta Que se trepa a los escenarios más importantes que tiene el país Y le vamos a dar la bienvenida, Pavo, ¿no? Por supuesto, Mariana, ¿cómo estás tanto tiempo, mi amor? Hola, Pavo, querida, hola, José Un gusto poder estar compartiendo, después de hace mucho, ¿eh? Música con ustedes, así que un placer Contanos de tu vida Sabemos que, bueno, estás viviendo ahora en Jujuy Estoy momentáneamente por cuestiones personales Pero, bueno, mi lugar es este Así que volveremos en cualquier momento para acá Y ahora estamos grabando el disco Así que estamos en pleno proceso de cama adentro, se llama, ¿no? Cuando estamos grabando, llevamos grabados cinco temas Así que estaremos terminando, si Dios quiere, para la temporada ¿Dónde estás haciendo la producción? Y un poco en Güemes y un poco acá en Salta Así que estamos con mitad y mitad ¿Con siempre tu equipo de gente? Sí, 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 bueno, yo hace un año y medio Renové un poco la banda Porque cada uno armó su proyecto Entonces, reorganizamos de nuevo Sigo con el eternísimo Ernesto Soto Que es mi compañero de toda la vida con la música Y, bueno, rearmamos el proyecto Así que estamos ahí a full Estuviste por Cafayate Hemos visto imágenes tuyas nuevo ¿Qué volver de nuevo? Porque hay etapas, viste, que tenemos como mujeres También, digamos, en estas transiciones Digamos, de nuestras vidas ¿Cómo los vivís a eso? Bueno, yo a Cafayate siempre le agradezco El haberme permitido mamar la cultura que tiene mi pueblo Yo me crié ahí hasta los 16 años Volví después un tiempo a vivir de nuevo con mis hijos Les permití una adolescencia hermosa En un pueblo que es muy diferente a la ciudad Y, bueno, otra vez la vida nos lleva a salir de Cafayate Volver es siempre, de alguna manera, agradecer Y retribuir todo lo que yo siento Que el pueblo me dio culturalmente, ¿no? Y un poco decirles Bueno, acá venimos a mostrar y agradecer ¿Por qué llevamos el nombre de Cafayate? Porque nosotros muy orgullosamente lo llevamos Pero, bueno, hay que pedir permiso siempre Es verdad, es verdad Escuchame, Nere Y ahora con este tema, digamos ¿Cuál ha sido para vos el lugar más lindo En el cual has transitado Y te fue genial en todo el país o afuera? Uy, es que tengo recuerdos hermosos de todos Yo creo que todos los caminos que anduve Me han dejado un gusto dulce siempre Tanto adentro del país como afuera del país Hay lugares a los que quisiera volver Por una cuestión que tiene que ver con los sentimientos Con el gusto, el paisaje, las comidas Ese tipo de cosas Pero creo que no puedo elegir un lugar particular Un lugar específico para sentarme a tocar Capaz que es el patio de mi casa Donde me toque que mi casa sea Porque no siempre me toca en el mismo lugar Pero cuando me toca el lugar íntimo Donde yo puedo tener el lugar favorito Para sacar mi kena y hacer algo Es el patio de mi casa ¿Sos de hacer composiciones? Sí, 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 sí ¿Pero lo haces solito con la kena ¿O siempre necesitas un músico? No, lo hago solo con la kena Bueno, ahora la tecnología Gracias a Dios nos ayuda un montón Así que hago, grabo un WhatsApp Mando a los chicos A uno de ellos que hace las maquetas A Gustavo, el que toca la guitarra Y Gustavo arma una maquetita Un proyectito Lo vamos armando entre los dos Medio WhatsApp Y después, bueno Se lo presentamos al grupo Y cada uno estudia su parte Buenísimo Bueno, Mariana La verdad que es un placer enorme En serio Que estés nuevamente con nosotros En nuestra casa Compartiendo tu cancionero Así que bueno Lo vamos a invitar a todos ustedes A compartir de Mariana Callón Lo vamos a invitar a todos ustedes Lo vamos a invitar a todos ustedes ¡Suscríbete! 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 Misión cumplida ¿O no? Dígame ¿Sí o no? ¿Le gustó el programa? Si no le gustó Aplode igual Porque los artistas nuestros Son realmente espectaculares Bueno Pau Ha sido un programa espectacular Queremos agradecer A todos los artistas en particular Queremos agradecer Al señor intendente De la ciudad de Salta A Gustavo Sainz Queremos agradecer Al secretario de Cultura De la municipalidad Al señor Mario Peña Y bueno A todos los artistas Que siempre nos acompañan ¿No? Así es, obviamente Agradecer también A toda la gente de la producción A todos los artistas Que se han llegado Para poder estar junto A nosotros Junto a todos ustedes Para compartir esta horita Este... De alegría De canto y de música ¿No? Queremos agradecer A la gente de la producción A Rosana, a Carlitos Por allí Nos tiran las orejas Bueno, le ponemos... Y bueno, no aprendemos más No, no, no La verdad que no Somos norteños Nos encanta La simpatía Nos encanta poder compartir Lo que nos sucede Porque nosotros esto De verdad Lo disfrutamos cada vez Que tenemos que grabar Y ponérselo a consideración De todos ustedes Bueno, mi nombre es José Escobar Señora Paola Alejandraria La más buenita y mimosa Entre varias Y nos vamos La próxima semana Por la misma hora En el mismo canal Chau chau, besitos Vivir lo nuestro Ya está de vuelta Acompáñanos Un año más Sentir folclore Junto a nosotros Y defendamos Lo nacional Vivir lo nuestro Vivir lo nuestro Es el programa Que todos miran Con emoción Cada semana Está en el aire Abriendo puertas Del corazón Vivir lo nuestro Igual que siempre Hace ya tiempo Que hago No empañas Las ilusiones De los cantores Vivir lo nuestro Y te asombrarás Vivir lo nuestro Yo te lo pido Y acompáñanos Una vez más